Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes Voy a estar en tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales, es un poco tarde pero Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes Voy a estar en tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales, es un poco tarde pero La conocí bailando, dale, don't dale Estás tremenda nena, cuate y chora plana Tengo el coche fuera, cuando quieras sale Si lo hacemos fuerte, está a empañar los cristales Tiene cadera de modelo y ojos de gata De cerca huele a caramelo, se ve bien guapa Lo que daría por un beso de esa flaca No voy a preguntar si tiene novio por si acá La conocí y me llamó la atención Su forma de mover el bombón Ella estaba tan fashion Mami, estilo cabrón Te mereces otra canción Limpio la ropa, voy al bar, pero Quiero estar guapo pa' comérselo entero Fuma esta mota, sube hasta el cielo Que sigan hablando esos pinches culeros Estás tan buena que me tiene tonta Me llamó que estaba tan sola Fui para su casa en dos minutos contaba Me robó como una ladrona Hasta que se enteren los vecinos de al lado Hasta que se acaben las horas Traje una botella pa' olvidar el pasado Y otra por si esta juguetona Voy hasta tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales Es un poco tarde, pero Si no sales A mi una llamada, yo cambio los planes Voy hasta tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales Es un poco tarde, pero Voy hasta tu casa cruzando los mares Gracias por ver el video